Desde este miércoles entró en vigencia en todo el territorio ecuatoriano el toque de queda dispuesto por el presidente Lenín Moreno, que rige desde las 14 horas hasta las 5 de la madrugada y busca con la participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas obligar a que los ciudadanos cumplan y acaten las medidas de aislamiento social para evitar la propagación del coronavirus. Ha sido una de las medidas más fuertes tomadas por el presidente Lenín Moreno desde el 29 de febrero, fecha en que se registró el primer caso de coronavirus en el país. Desde entonces se han venido tomando una serie de medidas progresivas que han dejado hasta el día de ayer 1.015 detenidos según la Fiscalía. Según un reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitido la tarde de este miércoles, se registran hasta la fecha en nuestro país 29 personas muertas y 1.211 personas contagiadas por la pandemia. Ante la gravedad de la crisis, el gobierno decidió trasladar la sede del Ministerio de Salud a la provincia del Guayas, que es una de las zonas más afectadas y registra 855 casos. Otro tema que debemos informar es que en un principio el gobierno estuvo reacio a adquirir las pruebas rápidas, pero el presidente Moreno anunció que esta semana comprarían o importarían 100.000 de estas pruebas. Es todo lo que podemos informar hasta el momento. Hasta aquí este reporte.